Boles, y son ya 82, ¡suena! Y así suena, hasta el disco Ciudad, Arturo Balagón, Sara, Bebeloves Junior, Joss, y son ya 82, ¡suena! El truco de cumbia, a bailar los negros, el truco de cumbia, a bailar los blancos, el truco de cumbia, a bailar los pobres, el truco de cumbia, a bailar los ricos, ¡oh! ¿Dónde va a salir? ¿En qué página va a salir? ¿En qué página va a salir? ¿Cómo se llama? ¿En qué página va a salir? ¿En qué página va a salir? Soy el libro, y a la orden, vaya maldito, 18 años recién cumplidos. ¡A la camisa! El brujo de cumbia, a bailar los negros. El brujo de cumbia, a bailar los negros. El brujo de cumbia, a bailar los pobres. El brujo de cumbia, a bailar los negros. ¡Suena, suena, suena! ¡Suena, suena, suena! ¡Un emergente! ¡ auracptonampli e horac PDT va a causar el parque no ideally! El brujo de cumbia, a bailar los negros. Garcar Izborán éstos, con felicidas lindarodidamui. La tabrancita, a bailar los negros. Y el brujo de cumbia, a bailar los negros. El grupo de cumbia A bailar los negros 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!